Aún estando ocupada, plomazo, plomazo, plomazo Diego, y acá hay otro. Mariana dice, el escrache es de toda la familia, para mi viejo Gómez de Parque Patricio. Se levanta todos los días a las 6 de la mañana, feria dos sábados y domingos inclusive, ya que no tiene más sueño y empieza a hacer diferentes tipos de ruidos, como levantar persianas, abrir y cerrar cajones y puertas, sin ningún tipo de motivo, silbar temas oriundos de su provincia, de corriente, mucha mameda, ¿verdad? Con el corazón, amor, con la tristeza y dolor, a la llena es un miris, la culpa mancharecón. Muy bien, el arreprico de nuestra música en el canal. Muy bien.